Vamos allá, pero es que están ciegos que no ven, las cosas buenas hay que verlas, atento a ver, ay, ay, ay. Chris, Alibanda, siga trabajando presidente, Dani Lomedina, usted está bien. Lo positivo hay que valorarlo, Dani Lomedina, siga trabajando, lo positivo hay que valorarlo, siga presidente, siga trabajando, lo positivo hay que valorarlo, siga presidente, siga trabajando. Muchos pequeños productores, comerciantes, agricultores, estaban reventados, estaban asfixiados, después de la visita a tu empresa ya están burlados, Dani Lomedina, los tienes deteados. La educación sigue creciendo, el analfabetismo bajando, versiones para los profesores, obras para los ingenieros, bases antes.